Fran, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bien. Bueno, Fran, ¿cómo ha sido esta semana? Después de lo que fue la derrota, me imagino que después del análisis y demás, enfrentar a un rival como Boca debe ser también importante para cambiar la semana del equipo y para meterse rápido en lo que es este momento, ¿no? Y por supuesto te quería preguntar si ya el equipo lo tenés definido. La verdad que fue una semana motivante, pensando en el rival que viene y desafiante para hacer cosas mejores de las que hicimos contra el taller, ¿no? Entonces en ese sentido estamos transitando o terminando de transitar la semana de esa manera. En cuanto a la conformación del equipo, yo confío mucho en los jugadores que hemos puesto en cancha el otro día y en el que entre todos no pudimos hacer una performance de acuerdo a lo que pretendíamos. Si bien no tengo definido el equipo, porque verdaderamente lo voy a definir mañana para después concentrar, en la respuesta anterior va un poco mi idea, ¿no? Bueno, redoblar la confianza porque creo que un mal día, un mal momento, un mal partido o algunos momentos de partido que no nos salieron bien las cosas no me hace claudicar en lo que yo pienso de ellos, así que es un poco la respuesta más allá que no tenga definida la formación. Carico, ¿cómo le va? Buen mediodía. Respecto a eso que le preguntaba Hernán, sigue obviamente hay un cambio obligado que es la salida de Fabricio Fontanini y ahí uno supone que va a jugar Manuel Guanini, que fue el jugador que llegó también para hacer una alternativa para ese sector. Le preguntaba, además de esto, ¿cómo está Mauro Formica? Y si lo va a tener en cuenta a lo mejor esta semana o no, o todavía no está para tener en cuenta. Ahora el banco es más numeroso, digo, ahora uno puede llevar en el banco 12 jugadores, especialmente cuando juega de local, y a lo mejor eso le podría abrir una chance, pero bueno, usted obviamente lo ve en el día a día y sabrá. Sí, Guanini va a ser el reemplazante, dado que las otras opciones que tenemos son de chicos jóvenes, en el caso de Mateo Macari, que puede jugar en esa posición también, más allá de mediocampista defensivo. Y en cuanto a Mauro, lo vemos en una franca evolución, nos pone muy contentos. Está claro que el hándicap que tenemos en cuanto a la cantidad, por el tema de un aspecto reglamentario más abarcativo en cuanto al banco de suplentes, le está dando más chances. Pero más allá de eso, Mauro es un jugador que necesitamos, pero al su vez tenemos que respetar sus tiempos. Hoy uno está para ser titular y ponerlo en una situación de competitividad desde el inicio. Pero eso no atenta contra lo que dije anteriormente y es algo que vengo pensando cuando, dadas estas posibilidades, lo vamos a incorporar. Lo más importante en su caso es ver su evolución. Y su evolución está siendo muy buena, está siendo casi a la... A ver, está a la par de sus compañeros, pero por el tiempo que lamentablemente no lo pudimos tener, es como que necesitaría más tiempo de fútbol formal, o más partidos amistosos que en este momento, bueno, no es tan fácil hacerlo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo necesitamos, queremos que esté, y de alguna manera, más temprano que tarde, va a estar con nosotros nuevamente, sin ningún tipo de dudas. Kudelka, un saludo, Tesandori de Canal 3 de 12 a 14 en directo. Quiero comentarle algo. Bien, muy bien, un saludo. El otro día, Coco, cuando terminó el partido, dijo algo que me quedó grabado, que fue relativo a la necesidad que tiene Newell's, al haber perdido el primer partido en este grupo de seis partidos, de ya no cometer errores y de forzar situaciones. Esto, de alguna manera, les condiciona el trabajo a los directores técnicos en función del armado del equipo, es decir, ante la necesidad y urgencia, un cambio para forzar que la situación cambie con respecto a la derrota de Talleres y se transforme en victoria, frente a un equipo tan duro como siempre lo es Boca, ¿no? Es que va de la mano de las necesidades que tenemos, y no hay que escaparle a eso. Al contrario, creo que, es más, opino igual. A ver, me retrotraigo a la semana anterior. Yo no voy a excusarme en el tiempo que tuvimos todos de inactividad. Puedo fundamentar ciertas cosas, puedo fundamentar que haya jugadores que por determinadas características o situaciones cronológicas, por ahí necesiten más tiempo de fútbol que otros. Pero bueno, confío mucho en los jugadores, y no lo digo para quedar bien, lo digo porque realmente lo pienso. Y ¿sabe qué? Igual que el otro día, no podemos elegir con quién nos toca jugar, al contrario, tiene que ser muy motivante jugar con Boca para nosotros, pero no solo por el hecho en sí de jugar con Boca, sino porque tenemos que revalorizar las cosas buenas que hicimos, que tal vez el resultado lo tape, porque en esta cultura resultadista en la cual todos vivimos, a veces un partido ganado y no tan bien jugado no se hubiese tenido tan en cuenta. Y a veces un partido perdido tapa un montón de cosas que pueden ser provechosas para el partido siguiente. Yo las veo de esa manera, más allá que hubo un montón que no me gustaron y lo dije, ni bien terminó el encuentro de lo errático que tuvimos. Pero bueno, la necesidad la tenemos siempre, pero la tenemos por esencia. Mi necesidad es ganar, porque perdimos. Y va de la mano con... y mejorar en el juego, porque lo que se hizo bien no funcionó para hacer goles o ganar el partido, y las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas. Yo lo veo desde ese punto de vista, más desde lo esencial, más de la naturaleza nuestra. Y como siempre reitero, como cuando ganamos, también cuando perdemos, de la verdadera detección, de cambio. Si estamos a jugar mejor que el rival, sea cual fuere, en este caso de Boca, para ponernos de manifiesto ya dentro de un campeonato con pocas posibilidades, dada la cantidad de partidos que tiene, que no son muchos. Frank, buen mediodía, ¿qué tal? Quiero volver al tema de Guannini, y a esta titularidad que va a tener el domingo. En la conferencia pasada nos dijo que había venido como un jugador con expectativas a futuro. Y bueno, parece ser que el futuro para él ya llegó rápidamente, ante Boca, con todo lo que eso significa. ¿Habló en lo personal con él? ¿O trabajó en lo personal teniendo en cuenta este desafío que va a tener de ser titular? Sí, como con todos. Las oportunidades uno nunca sabe cuando aparecen. Hay que estar preparado para las oportunidades, en este caso para un jugador. Y bueno, él verdaderamente, cuando llegó, había sufrido muchísimo su inactividad. él había sufrido muchísimo su inactividad, porque inclusive no había podido entrenar, porque dado el lugar donde estaba en ese momento, que era Buenos Aires, que no lo dejaban salir ni a la calle, entrenaban en un departamento. Entonces esas cosas por ahí no se saben, no se dicen. Y yo no las puedo soslayar. Y bueno, él no empezó bien en su juego, pero por una cuestión hasta de lógica, que sabíamos que tenía que incorporarlo eso, como un montón de otros jugadores. Y más aún que cuando nosotros lo fuimos a buscar, lo fuimos a buscar con la expectativa de que venga a ser una opción más a futuro, porque inclusive en ese momento hasta podía haber llegado el lema nuevamente a estar con nosotros. Bueno, ya me voy muy lejos. En la actualidad le toca, le toca para mí el mejor partido, porque vamos a jugar con el último campeón. Y bueno, hay que ir a demostrarlo. O sea, acá no hay mucho palabrerío. Hay que ir a demostrar como equipo, y en este caso como jugador, que estamos a la altura de las circunstancias, que podemos cometer errores, pero la virtud tiene que estar por arriba de los errores que podemos cometer. y la confianza está dada en ponerlo en cancha. Como cualquier otro chico que si tenemos que hacerlo, dadas las condiciones y conformación del plantel que tenemos, también lo vamos a hacer. Son pequeñas, grandes oportunidades que entiendo que el jugador tiene que saber aprovechar, más cuando son jóvenes como ellos y en el caso del que estamos hablando. Frank, buen mediodía, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, estamos en vivo para Estadio 3 por el ET3. Bueno, ayer dialogábamos con Gentiletti y nos decían no vamos a cambiar el estilo porque venga Boca. Más allá de esto que a esta altura de tu ciclo, Newell, ya sabemos que la identidad que le pudiste dar al equipo en la primera temporada no se negocia, pero quiero preguntarle ¿qué cambia Newell que juegue Ávila o Soldano y qué puede cambiar para Newell que juegue o no juegue Villa que a esta hora parecen ser las dudas al menos periodísticas de nuestros colegas en Boca? En realidad lo que cambia es para Boca. Soldano es un jugador más colaborador en la recuperación que Guanchope y Ávila es un jugador más real que Soldano y por lo pronto también en este momento más efectivo. lo conozco muchísimo a Ávila hace su forma de jugar Soldano puede ser un jugador que colabore mucho más en la recuperación alta que Ávila porque son jugadores de otras características y en cuanto a ¿a quién le dijo? Villa Villa el win derecho colombiano. En cuanto a Villa bueno si juega Salvi Villa son jugadores verticales rápidos externos de uno contra uno si juega Villa por Salvio y sigue estando Cardona Cardona si bien está tirado por la izquierda pero un jugador que viene más a tomar zona de creación se tira más hacia el interior de la gestación en este caso de Boca y le da más paso a Fabra pero bueno nosotros no diagramamos el equipo en función de cómo lo arme Boca lo diagramamos pensando en tener mayor tiempo la pelota en nuestro poder para que jugadores de categoría que puedan llegar a tener el rival tengan la menor cantidad de tiempo posible el balón si lo tienen que sea bajo consignas de acoso en cuanto a la recuperación bien evidente que dificulten esa creatividad o esa jerarquía que pueden llegar a tener en este caso los jugadores de Boca pero bajo nuestra forma de pensar el juego si bien como les dije anteriormente las características son evidentes que son distintas nosotros no cambiamos situaciones más allá de quien juegue en este caso de parte del rival hola Fran buenas mediodía no sé si me escucha bien si si como le va un gusto saludarlo bueno la consulta tenía que ver con esto que usted comenzó hablando con los colegas al principio de que Newell quizás no va a cambiar demasiado más allá del rival de turno y de un mal arranque como se diría por el partido ante talleres en todo su ciclo hasta ahora utilizó o usted recuérdemelo siempre un 4-3-3 la idea es mantener esos 3 jugadores ofensivos o en algún momento pensó que quizás para enfrentar a Boca había que reforzar un poco más el medio y le ato otra pregunta esta si hay que acostumbrarse o los hinchas Newell deben acostumbrarse a ver a Maxi más como un enganche o como un nexo con los delanteros que abierto por uno de los de los costados del ataque en realidad no es una tozudez simplemente es una forma de ver o de cómo hacer jugar un equipo creo que lo hemos demostrado de pronto también mi historia como entrenador tiene que ver con esa forma de jugar y por eso hablo de que no es una tozudez simplemente es una forma de entender cómo los equipos míos tienen que jugar bajo su estructura su funcionamiento yo no puedo yo no puedo cambiar puedo ajustar piezas puedo cambiar jugadores pero no voy a erradicar de una semana a la otra lo que pienso porque si no verdaderamente estaría no pensándonos estaría todos los segundos donde viene el viento para un lado o para el otro eso no quiere decir que a veces en esta forma de pensar y hay veces que no se puede perder nada nada es totalitario ni perfecto se gana con cualquier forma en el fútbol mundial bajo cualquier sistema y cualquier estilo está demostradísimo eso yo no yo no verdaderamente no pierdo la confianza ni la esencia de cómo quiero jugar después si tengo que hacer retoque pueden ser posicionales puede ser el armado de un sistema pero que no atente contra el estilo lo que voy a decir con absoluta claridad no está en mí formar un equipo que juegue no sé ocho en el fondo con dos sueltos arriba que agarre la pelota y la tire para arriba y contra golpea si puede y solamente defienda lo digo extremadamente porque no es mi esencia no es mi gusto no es lo que yo creo creo que el fútbol se hizo para para ganarlo en el arco del frente lo siento de esa manera la toma de riesgos para mí es importante la búsqueda del arco del frente para mí es esencial el poder entre comillas someter con la posesión del balón ya sea más vertical o de más toques según la característica con la que uno cuente según el equipo que uno dirija pero tratar de someter al rival y ponerlo en su propio campo a defender y nosotros atacar es la esencia que siempre pregonamos y la que intentamos a veces sale a veces no sale entonces eso nos va a cambiar con un partido no ganado o por el rival de turno que nos toque creo que lo hemos demostrado siempre insisto a veces no salió bien y a veces no nos salió bien y en cuanto a perdóneme no recuerdo la otra en cuanto a Maxi si usted recuerda la última la última parte de Nunes del año pasado él ya jugaba ahí lo que pasa es que ahí hay que asociar y está bueno que se hable distinto tipo de características asociar me refiero a la conversación nosotros hoy tenemos como doble punta más adelantado a Nacho y a y a Sebastián Palacio Sebastián Palacio es una persona que a lo mejor un jugador que a lo mejor con un pase largo te incrementa 30 metros hacia el alto rival por su velocidad Nacho es de más asociación más de jugar entre líneas y en esto no estoy haciendo una alusión a las categorías estoy diciendo en este caso de que o de Palacio o de Nacho lo que nosotros tenemos que lograr que no logramos el otro día y que cuando lo logramos lo hicimos es que Nacho esté más dentro del área más cerca del área no tan lejos de ella pero para que eso ocurra tenemos que tener un equipo que achique hacia adelante que tenga posesión hacia adelante que los pases sean más verticales que estemos más juntos más cercanos a que si perdemos una pelota o si la sostenemos tengamos cercanía por la asociación tal vez el año pasado con jugadores como Leal que hoy no lo tenemos más y Palacio a lo mejor con dos pases poníamos a nuestro propio equipo en el área de enfrente por la verticalidad que tenían y la velocidad que ellos tenían hoy tenemos que asociar de otra manera porque los jugadores de características que ponemos en cancha son de esa manera y ni que hablar de Maxi lo expliqué el otro día no es que difiera pero a ver nosotros vamos con tres jugadores altos a la zona de recuperación nos ponemos tres altos bien altos entre ellos Maxi pero a la hora de la gestación yo no puedo sostenerlo Maxi y creemos porque el año pasado lo demostramos sostenerlo Maxi en una función de externa ¿por qué? porque primero va a estar limitada la cantidad de veces que toca la pelota y Maxi lo necesitamos para que tenga la mayor cantidad de veces la pelota en su poder después puede haber un día que anda mejor otro día que no como cualquier ser humano pero nosotros tenemos que abastecerlo para que encuentre zona de juego de gestación donde él nos puede hacer daño ¿ok? o mejor dicho daño al equipo rival ¿qué de frente? si lo ponemos por una banda no solo que eso lo vamos a limitar en la cantidad de espacio que él puede ocupar sino en el recorrido y ni que hablar a la hora de recuperar o sea no lo podemos ante rivales como en este caso Boca como Farini o Fabra que seguramente cuando ataque su equipo van a estar como segundo delantero externo a que Maxi vaya a combatir para atrás porque no está para hacer esas cosas porque tiene sus características hoy de acuerdo a su edad que nosotros tenemos que potenciarlo no diez más entonces creo que eso se corrige con un equipo ustedes fíjense que el otro día bueno yo no sé si ya estaba en la cancha no creo que no no importa nosotros lo que quiero hacer es una alusión a lo que pasó el otro día con diez jugadores llegamos al empate le impusimos el juego al equipo rival estábamos más cortos más comprometidos con ir hacia el arco del frente las líneas estaban todas puestas en el arco rival en el campo rival no sé lo que logramos el gol después bueno no lo podemos obtener porque en seguida nos vuelven a a hacer el segundo gol pero pero era una situación muy favorable para nosotros no importa quién esté en cancha si no habla la clara de lo que yo pretendo poner a nuestro equipo en campo rival que el otro día cuando lo hicimos nos salió bien después bueno inmediatamente pasó lo que pasó pero que siempre fue fue la constante de nuestro equipo no sólo de la intención sino muchas veces del logro ¿no? de poner a nuestro equipo en campo rival donde justamente al rival más elevado Frank ¿qué tal? buen día no lo estoy viendo perdón ¿cómo que no me está viendo? ¿hoy no? ¿hoy no estoy? hoy sí no, es por usted en la pantalla ah, está bien está bien bueno acuérdate que se toca adaptar a esta tecnología estamos todos igual no se preocupen gracias bueno bien bien si hay algo que estuvo claro es que en general se repitió en los amistosos la misma línea en cuanto a jugadores y estilo y también hay claro que parecía tener no sé si en términos equipo ideal pero sí una base ya claramente delimitada en esa línea usted también dice que va a haber seguramente jugadores que le va a demandar varios partidos con salida rodaje de la de la falta de de la larga pretemporada quiero consultarles no 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 que es lo que dijo es una posibilidad no lo decreté tal cual ok 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 es una posibilidad perfecto pero déjenmelo aclarar por favor pero quiero que haya dudas porque si no me estaría excusando no quiero creo depende la característica de los jugadores dada tanta inactividad se ha visto en otros equipos también a veces te cuesta más a veces te cuesta hay jugadores en una situación normal fuera de la pandemia les cuesta más ponerse al ritmo que a otros pero por una cuestión de características personales nada más que eso que se dice perfecto igualmente el punto es el mismo porque el formato del torneo obliga a la pregunta si estaría dispuesto justamente a a tomar ese margen y a darle los partidos necesarios los jugadores teniendo en cuenta que es un equipo bastante delineado mi capacidad tendría que ir de la mano con las mejores decisiones que el equipo necesita y espero poder hacerlo en partidos no oficiales se puede esperar se puede probar se puede tomar más tiempos en partidos oficiales donde ya la necesidad de ganar y de y de competir de igual a igual ante cualquier rival ante cualquier rival por ahí achica los márgenes de espera pero eso no quiere decir falta de confianza de mi parte yo confío plenamente en los jugadores que tengo pero también confío mucho en los jugadores que están esperando hay muchos jóvenes que están muy bien hay muchos jóvenes que se están preparando muy bien en cualquier momento van a tener su oportunidad ya sea porque porque ellos imponen su 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 producción o por necesidades de otro tipo o sea nosotros como técnico estamos para eso sostener confiar creer y cambiar cuando corresponda de eso se trata de nuestra función a veces lo hacemos bien y a veces no pero bueno esperemos equivocarnos lo menos posible le quiero aclarar algo más siempre pensando que el equipo está por arriba de todos nosotros absolutamente de todos o sea la institución es un solvois y el equipo es un solvois entonces a partir de eso siempre siempre quiero despertar día a día pensando que tomo la mejor decisión sea cual fuere gracias buenos días buenos días buenos días frank cómo le va aquí estoy aquí perfecto bueno la pregunta puntual usted que prácticamente ya se explayó con casi todos los colegas que hablaron anteriormente pero algo que me quedó pendiente del partido con talleres usted comentó en ese día que no podía ser tan vertiginoso con tanto vértigo como pusieron los chicos de talleres que quizás fueron más 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 rápido que los jugadores de Newell que no podía entrar en eso en este caso viene Boca Boca juega un poco más tranquilos en el medio de la cancha pero si tiene como usted dijo tiene jugadores veloces sobre todo por el margen izquierdo con Fabra que se junta con Cardona y si viene Villa sería otra historia por el lado derecho ¿cómo cómo podría Newell apagar eso? ¿cómo lo podía hacer? sé que hay que tener la pelota para eso pero ¿cómo lo podía solucionar? ¿por qué le van a venir por los dos costados y si los dos defensores los dos laterales se mandan va a ser complicado para el medio? Bueno a ver usted dio la pregunta y la respuesta lo que yo dije el otro día tiene que ver con la característica de los jugadores que nosotros ponemos en cancha en este caso el partido contra Talleres cuando nosotros le sacamos la pelota a Talleres y le presionamos la salida tuvimos situaciones que podríamos haber hecho goles nosotros si nosotros queremos intentar correr y presionar por toda la cancha como lo hizo Talleres no estamos en condiciones de hacerlo pero no porque estemos mal entrenados sino porque los jugadores que pusimos contra Talleres son de posesión mayoritariamente del balón y ahí es donde está su propia respuesta no tuvimos el balón como correspondía y cuando lo teníamos estuvimos muy erráticos técnicamente hablando Boca si bien tiene jugadores rápidos puntualmente en algunos puestos como los que usted nombró no los tiene en otros lados y no hace de su velocidad táctica como lo hace Talleres o lo hizo Talleres u otros equipos que he visto y Boca lo hace más de una velocidad desde el punto de vista de jerarquía individual entonces creo más que nunca que en la posesión aceitada que nuestros jugadores de jerarquía nos van a dar va a estar la solución a su pregunta nosotros somos un equipo de posesión vertiginosos podemos ser con Palacios no con Nacho vertiginosos podemos ser o rompimiento velozo podemos ser con Moreno pero no con Pablo Pérez porque las características son distintas pero si podemos ser un equipo que tenga muy bien el balón con la jerarquía que tiene de la posesión y los jugadores que estoy nombrando más Maxi que seguramente en mayor cantidad de posesión del balón en mayor cantidad de atención a donde recibir la pelota y de ser efectivo hacia adelante le vamos a quitar cualquier ritmo de juego a talleres en su momento o en este caso a boca ahora eso sí cuando la agarre Villa si es que juega cuando la agarre Salvo si es que juega en el momento que ellos la tengan a su velocidad no la vamos a poder parar porque es innata si la vamos a poder defender cuando me refiero no la vamos a poder parar no estoy diciendo que nos van a someter estoy diciendo que ya la tienen como velocidad o sea esos jugadores cuando la agarren son veloces bueno tendremos que marcarlo de una manera determinada para que la velocidad de ellos no nos sorprenda a nosotros hola Frank no podemos jugar un partido pensando en las virtudes que sabemos que en este caso tiene boca nosotros tenemos que jugar un partido pensando en las virtudes que nosotros tenemos si nosotros tenemos muy bien la pelota como nuestros jugadores de jerarquía son capaces de hacer y lo van a hacer seguramente el que se va a tener que preocupar no es el rival hola Frank buen mediodía habló mucho de condiciones generales del partido y de algunas individuales y recién estaba diciendo que uno de los antídotos para tapar esa jerarquía que tiene boca es que justamente se imponga Newells ahora bien puntualmente yendo a Carlos Tevez ha tenido una influencia muy grande en la mayoría de los últimos partidos de boca ¿cómo se hace para reducir eso cada vez que boca trate o llegue a imponer condiciones en el partido para reducir justamente esa influencia de Tevez en los juegos? la mayor cantidad de tiempo que nosotros tengamos la pelota Tevez va a recibir lo menos posible y en el momento que el rival tenga la pelota Tevez no puede recibir de frente de cara a nuestra defensa porque es donde más daño hace no hay mucho misterio en ello así reducir espacio para adelante para que juega lo más lejos del arco nuestro posible y donde mayor tiempo pase la pelota en nuestro poder son jugadores que necesitan tener la pelota en su poder y cuando no la tienen se incomoda entonces para mí no es una cuestión de marcas está bien no voy a decir que no hay que marcar para mí y como prioridad es Newells y la pelota si vemos un partido Newells con la pelota el que lo va a sufrir va a ser Boca y no nosotros más allá que cuando le llegue a Tevez es un jugador que puede resolver por sí solo por su jerarquía como lo puede hacer Nacho como lo puede hacer Maxi como lo puede hacer Palacios los pongan en una igualdad de condiciones sin ningún tipo de duda ¿por qué? porque es mi forma de pensar no es para solallar las virtudes del rival no es para no saber que Villa es rápido que el otro es rápido que el otro juega bien con la pelota yo tengo jugadores de la misma jerarquía entonces lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro nivel lo más rápido posible en este inicio de campeonato hacia esa capacidad que tienen nuestros jugadores y podemos jugar igual a cualquiera sin ningún tipo de duda cerramos nomás muchas gracias Frank por el tiempo y gracias a todos los colegas que nos sumaron a ustedes muchas gracias antes de siempre